Vamos perdiendo el control Esta noche no importará el amor Bailemos en la oscuridad Ignorando que mañana será igual Y al despertar nada nos cambiará Y nuevamente al corazón logramos engañar No es la primera vez aunque intentemos dejarlo Así que mínteme, prométeme que todo es para siempre Y yo me encargaré de mentir diciendo que también se siente No intentes más mi nombre recordar En tres minutos lo vas a olvidar Te puedo perdonar, fingiré que todo sigue igual No es la primera vez aunque intentemos dejarlo Así que mínteme, prométeme que todo es para siempre Y yo me encargaré de mentir diciendo que también se siente Así que mínteme, prométeme que soy lo que soñabas Y yo te mentiré diciendo que eras lo que yo gustaba Me mientes sin pensar en lo que estoy sintiendo Perder en este juego era cuestión de tiempo Te miento sin pensar en lo que estás sintiendo El juego era entregarlo todo en un momento Así que mínteme, prométeme que todo es para siempre Y yo me encargaré de mentir diciendo que también se siente Y yo me encargaré de mentir diciendo que también se siente Así que mínteme, prométeme que soy lo que soñabas Y yo te mentiré diciendo que eras lo que yo buscaba Me mientes sin pensar en lo que estoy sintiendo Perder en este juego era cuestión de tiempo Te miento sin pensar en lo que estás sintiendo El juego era entregarlo todo en un momento Te miento sin pensar en lo que estás sintiendo Te miento sin pensar en lo que estás sintiendo Te miento sin pensar en lo que estás sintiendo